ok vídeo número 222 del curso de flet podemos continuar en el vídeo anterior creamos estos dos bloques estas dos instrucciones la instrucción que crea el botón nab rail que se refiere a esta sección y un botón para alternar entre las dos vistas ok entonces listo está tratando a ver nos ubicamos en el archivo en el archivo sidebar punto pg 11 saber aquí sign board destination debajo de bill ok de sign board destination es un es un método de instancia esto entonces los boards los board se obtienen desde el store sea el punto store punto que board esta variable de instancia debe llegar como parámetro en el sidebar vayamos hasta la parte de arriba entonces primero llega el a play out en seguida el store que es de la clase data esto y finalmente el objeto page listo en seguida decimos el punto a play out y el valor sería en este acá no aquí me equivoqué vaya es aquí excel punto botón nav rail punto de este nation queda vacía al principio es básicamente una lista lo que se está asignando entonces podemos iterar cada uno de los boards utilizando una iteración por índices puede quedar así entonces obtenemos el objeto board a partir del índice y ese índice empieza en cero después de esto vamos a decir botón nav rail destinations app en y creamos un objeto navigation rail destination que queremos hacer básicamente si tenemos aquí board 2b 3 etcétera hasta bn con este bloque de código se va a crear cada uno de los boards como navegación como enlace de navegación de ese de esa barra lateral de navegación entonces vendría aquí label content es un text fiel que tiene la siguiente parametrización a ver puede quedar así entonces el value boards y obtenemos el atributo name creo que aquí dejamos bb punto name porque porque aquí ya estamos obteniendo el objeto board el hintex sería b punto name a continuación el text text size pero estos son text fiel que esta clase no ha sido importada sería ahí text text size y ahí pues podemos dejar 12 luego viene read only igual a true el on focus el on focus ese día es el punto board name focus el evento que se encarga de responder esta sería la función que se encarga de responder sobre un focus luego tendríamos son blur que es esta función border igual a non text text size y la data de ese campo será el índice ese índice empieza en 0 y va a estar a longitud la cantidad de elementos de bordes menos 1 ese sería el rango ok luego decimos label a ver aquí estoy bien bueno ahí termina esto apente estos atributos esto creo que esto ya está especificado label selected icon el icon en sí a ver el icon es chevron right outline select en icon y el otro es chevron chevron right rounded es aquí listo y después de que termine el ciclo por escribimos el punto view punto update este objeto view es el container lo que genera la barra o sea todo todo lo que hay a la izquierda bien entonces tanto 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 si vale entonces e incluyamos un cómic sincronización de sincronización de de los destinos destinos de la barra de navegas de corrijo sincronización de sincronización de los enlaces de tableros puede ser así ok entonces podríamos dejar ya hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo de